Este jueves la Cámara de Comercio del municipio vivirá una jornada electoral en el que elegirán a los miembros de su Junta Directiva y Revisoría Fiscal para el periodo 2019-2022. Este 6 de diciembre se elegirá la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tuluá, donde los afiliados elegirán a los miembros de su Junta Directiva y a los revisores fiscales para el periodo 2019-2022. Aquí en la Cámara de Comercio de Tuluá igualmente estamos preparados, tenemos 282 afiliados hábiles para votar, 6 listas para la Junta Directiva, 5 propuestas para Revisoría Fiscal. Estamos ya dispuestos a recibir entonces el próximo jueves 6 de diciembre a partir de las 8 y hasta las 4 de la tarde a todos los electores que son los afiliados de la Cámara de Comercio de Tuluá. Esta Jornada Democrática para la Cámara de Comercio se constituye en el evento más relevante del sector empresarial. Las juntas directivas de las cámaras son empresarios, comerciantes que por elección de los propios afiliados representan a los empresarios ante la Cámara de Comercio de Tuluá. Son quienes con la presidencia ejecutiva y con el equipo de dirección de la Cámara coordinan todos los procesos de gestión ejecutiva de la Cámara de Comercio, dictaminan las políticas de desarrollo institucional. Quienes serán elegidos este jueves estarán por un periodo de cuatro años en la Junta Directiva y Revisoría Fiscal de esta entidad empresarial. Sí, la Cámara de Comercio ha venido en un proceso creciente y sostenido, afortunadamente en los últimos años. Hemos venido consolidando todos nuestros programas de atención al empresario, hemos venido desarrollando también acciones de gestión institucional en favor del territorio, de la jurisdicción de la Cámara de Comercio, acompañando procesos de asociatividad tanto pública como asociatividad empresarial. Gracias por ver el video.